A Uy Es que es lo que pasa Venga, venga, venga El chinga, pero por favor no entones Venga chicos, venga, venga Uy, los montes de aquí, los montes de aquí Ya sabes yo, yo soy yo, corren chicos Corren, corren, corren Venga conmigo, no es este Venga conmigo, no es este Los espero, los espero, ya son todos montados Venga, 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 venga Venga el nor west, venga el nor west Cuidado, corte Norte, Norte, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Es gigante, cabrones! ¡Es gigante! Ponte, 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 ponte y va aquí a sureste Ponte, ponte, ponte y va aquí a sureste Bien, 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 si mataron, ¿no? Porque me patearon Mataron a dos, güey, qué pedo No, matamos a dos, ok, va, reseten aquí Reseten, reseten, vengan a sureste, vengan a sureste Vengan conmigo a sureste, camíen conmigo a sureste Más rápidos, cabrones, más rápidos Vamos hacia el noreste ahora Vamos a volver a golpear pantas dentro del lotpost Entren conmigo, entran, entran, entran Entren, padas, entran Norwez en 5, 4, 3, 2, 1, padas Full Norwez, full Norwez, bórralos, 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 bórralos Ok, ahora vaquen a sureste, vaquen a sureste, vaquen a sureste Rápido, ya empiezan a vaquear, ya empiezan a vaquear Ya empiezan a vaquear todos, vaquen todos, vaquen todos Y reseten al sureste del lotpost Reseten al sureste del lotpost Vamos a volver a hacer una pequeña rotación pantas ahora hacia el noreste Noreste y hacemos sangueches del west Vengan conmigo al noreste, vengan conmigo al noreste Síganme, 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 síganme Síganme todos, síganme todos No me gasten clins para movilidad, nada más para stuns Vengan al norwez, vengan al norwez, vengan al norwez Estáñando al west del lupus Ok, ok Ah, creo que, no sé qué están haciendo Ahora están al sur-west Esa debe ser la parte de pelea de... De Jackie Vengan hacia el west, vengan hacia el west Ah, son 6 tipos Ah, ignora estos Son 6 tipos nomás los que están al sur-west Sí, ya no creo que vayan a pelear Creo que están al sur-west Ah, no No está Tedford Ah, full west, west en 5, 4, 3, 2, 1 Para lo que agarré aquí, lo que agarré aquí, lo que agarré aquí Bórralo, 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 bórralo Uff, qué buen daño, qué buen daño Sigan dropeando, sigan dropeando Dropeen todo y resisten conmigo Reseten la corona, resisten la corona En putiza, cabrones Viene su contragolpe, por favor, no se queden mucho tiempo Reseten, resisten Va, vamos a volver a golpear sobre Marlock En el shock, preparados Shock en 5 Shock en 4 En 3, en 2 Shock, 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 ahora Bórrame todo el puto shock Bórralo, 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 bórralo Sigan dropeando daño, sigan dropeando el daño Los que quieran vaquear, bórralos, bórralos, bórralos Borren todo, bórralos El puto cagre es el que está marcado Ok, vuelven a resistear sobre la corona Vuelven a resistear sobre la corona Panitas, vean, denme reset, por favor No veo ninguna chaqueta real Ya están todos aquí esperando la chaqueta real Denme reset Puta, ok, vamos a... Están rodando para atrás Ok, pero... ¿Dónde, dónde? Están montados al lado Pero denme direcciones West, sur, norte Porque me dicen vienen Y nos llegan Y no sé cuál es Vengan hacia el West Vengan West, vengan West, vengan West Vamos a golpear West Deep West en 5 4, 3, 2, 1 Paz, puta, a ver si agarramos algo Vamos, si agarramos, si agarramos Bien, bien, bien Ahora va que no eres Va que no eres Deme caballero, deme caballero, deme caballero Deme caballero, deme caballero ¿Qué pedo con los caballeros? Healers o lo que sea que tenga caballero Puta madre No puede ser que nada No, no, no está llegando el caballero Ok, vamos a entrar hacia el West Vamos, perdón, bitch, pepa Reequipate Vamos al West en 5 4, 3, 2, 1 Paz, full West, full West, full West Bórranme lo que quedó, bórranme lo que quedó, bórranme lo que quedó Ay, la puta madre Es que no puede ser que nunca tenga caballero para vaquear, güey Nunca tengo caballero Ok, Jaldín, aquí Reequipate, bitch, pepa Porfa, si querés ser un defensivo muy importante Vengan hacia el West Ay, la puta madre Pantación, estos caballeros Vamos hacia el norte Aquí los tenemos, aquí los tenemos ¿Vienes tu golpe? No, fue, 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 fue Venga, siguen cañando, güey Uy, no viene el golpe al norte Ábranse sureste, ábranse sureste, ábranse sureste Ábranse sureste Tenemos doble front line Al norte y al norway Por favor, stoppers, divídanse Vamos a hacer engage al norway 5, 4, 3, 2, 1 Ahora, panta, full norway, full norway, full norway Bórralos, bórralos, bórralos Ok, va 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 Vamos al West, West en 5, 4, 3, 2, 1, pasa aquí todo lo que se agarro, todo lo que se agarro Viene otro golpe por el Norwez, puta madre no Yo no lo tengo, yo lo tengo Reseten a mi Sur, reseten aquí conmigo, reseten conmigo, reseten conmigo Reseten, reseten todos, reseten, reseten todos Demon 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 Demon, prepárenmela Demon, vamos al Norte, establicenme Norte en 5, 4, 3, 2, 1 Full Norte, full Norte, gigante el Norte, el gigante el Norte por favor, bórrelo, bórrelo, bórrelo Uff, el temático lo salvó, vengan sur este, vengan sur este, reequipate en putiza Vengan full este, vengan full este, hasta acá, hasta acá Holdea, holdea el daño en 2 segunditos Ok, ok, reseten, reseten 2 segundos más, 2 segundos más y... O sea, ya estoy no golpeando delante, pero me faltaban 2 segundos recién Ok, ok, vengan hacia el West, vengan hacia el West Vengan hacia el West, vengan más West, vengan más West Más, 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 vamos al Norte, Norte en 5, 4, 3, 2, 1, pasa ahora full Norte Rompame al Norte, rompame al Norte, rompame al Norte Bien, que buen daño, ahora vamos por este Al West tengo gente, por favor, stopper, divídanse, no los quiero todos en la front Reseten aquí conmigo, resisten, denle chaqueta a Matías, es muy importante que chaqueta a Matías Bien, denle chaqueta a Matías Por favor, reseten, dime cuando ya tengas la habilidad tu Matías 2 segundos, 2 segundos, estoy listo ya Vienen por el West, vienen por el West Va, va, ábranse, ábranse, va, vamos al West, la cagaron West en 5, 4, 3, 2, 1, pasa hasta acá, hasta acá, hace un poco de dip, hace un poco de dip Los espero, los espero, los espero Uf, sigan dropeando daño, sigan dropeando daño, lo que queda, un Nostoper que me cubre al Noreste Sigan dropeando, sigan dropeando, bien Voy, voy yo, voy yo Ok, vienen por el Norte, caminen más Southwest, caminen más Southwest, caminen más Southwest Un Nostoper al Norte, un Nostoper al Norte, caminen más Southwest, más Southwest, más, 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 más Siguen caminando Southwest, siguen caminando Southwest, siguen caminando, siguen caminando Vamos a pisar a los de acá, vamos a pisar a los de acá Siguen caminando, siguen caminando, no, dejen de caminar cabrones No, ya que están corriendo, vamos Norte, vengan Norte, vengan Norte Norte en 5, 4, 3, 2, 1, para full Norte, full Norte, rompame todo el Norte, rompame todo el Norte Puta madre, no agarren ni mierda y tampoco agarramos mucho el resto de DPS Vengan Sotwes, vengan sureste, vengan sureste Pues estén aquí conmigo, vamos a ver quién se nos acerca, porque esta persiguiéndose a culerísimo Aquí está Sid, su Bumscore, son como 10 tipos nomás, pero sí pegan fuerte Ok, vengan al West, vengan al West A ver, voy a montar a ver si no me pega y me one shotea Ah, sí, está montando, está montando Cachalo, cachalo Sí, uy, no pude Pero a Sid sí lo agarramos Ahí está Ajá, ese, ese El que tiene la marca en la cabeza, el que tiene la marca en la cabeza Venga, 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 bórreselo, bórralo, bórralo, bórralo Es el killer de Arch, ese güey yo creo que era el mejor killer que tenía Arch Oh, es cierto, el Sade Ajá, ese güey, venga, 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 vengan Es el killer de Arch para mientras violen al killer de Arch Dicen que es primo de este Jade Eh, solamente, güey, no puede ser que no puedo borrar ese puto tanque Güey, me movería que si ustedes sean todos mis defensivos, eh Va, che, va, monten, chicos, monten, monten Es que le seguí a eso, no va a dar mal Es el camino a nivel...